Nuestro compañero Antonio Belladere se trasladó al oriente del país para conocer cuál es la situación que enfrentan personas que viven en los alrededores de la laguna de Olomega, un cuerpo de agua que se encuentra entre San Miguel y La Unión. Veamos. A simple vista, un paraíso natural. La laguna de Olomega, situada entre los departamentos de San Miguel y La Unión, es el mayor cuerpo de agua dulce de la Gran Depresión Central, pero poco a poco este humedal se está secando. Muchas veces por haber problemas, la laguna va más cerca, no porque antes llegaba hasta ahí. Aquí llegaba antes el agua de la vaca y ahora está más cerca. Don José nos cuenta las dificultades que enfrentan los residentes de las zonas aledañas, quienes por tradición familiar se dedican a la pesca. Señala que debido a la falta de lluvias, este año en la zona oriental, algunos agricultores deciden utilizar el agua de la laguna para sus cultivos. El medio ambiente tiene que ver, es un vertiente de agua de cañal para cerrarlo, para que la laguna esté nectrola y como está, porque no va a secar más. Y no hay lluvia, va a punto peor. También una pisionera que está allá, que hace un pozo y regadillo ahí, noche y día. ¿Ustedes creen que afecta? Sí, afecta bastante. Por eso que va afectando bastante. Habitantes recuerdan que en épocas anteriores obtenían hasta nueve docenas de pescado en una sola noche. Ahora, con dificultades alcanzan una. Temen que suceda una situación similar a la de la laguna Atezcatempa, en Guatemala, donde la sequía, los canales clandestinos, malas prácticas agrícolas y la sobreexplotación de los ríos que la nutrían, acabaron con cinco kilómetros cuadrados de cuerpo de agua. Mala la marea, solo va que una docena nomás de pescado, pero no lo vendió. Otros habitantes, como Don Tránsito, convirtieron la agricultura en su nuevo medio de sobrevivencia. Sin embargo, los resultados no son los que esperaba. La escasez de lluvia golpea los cultivos. Sí, hoy este año sí lo fue mal, porque hablaba que un saco de mayo en medio de mediano fue todo. Hoy este año sí, pero gracias a Dios ahí vamos pasando. O sea que el cambio climático acá sí les está afectando bastante. Sí. La escasez de lluvia. Sí, la escasez de lluvia. Porque la escasez de lluvia es una parte también que no deja también producir la pesca. Hace una década hubiese sido difícil pensar que este espacio, que era parte del cuerpo acuático de la laguna de Olomega, se convertiría en un terreno árido. Habitantes sostienen que durante 2019 se ha sentido con mayor fuerza el impacto del cambio climático y cifran sus esperanzas con la llegada del invierno. Sin embargo, autoridades del Ministerio de Medio Ambiente ya anunciaron que existe un 75% de probabilidades que el fenómeno del niño esté presente nuevamente en el país. La laguna fue declarada sitio humedal de importancia internacional el 2 de febrero de 2010. Esto obliga a las autoridades medioambientales y a gobiernos locales a garantizar la sostenibilidad del ecosistema que vive en este espejo de agua. La ministra de Medio Ambiente, Lina Paul, niega que la laguna esté en peligro y señala que se mantienen constantes monitoreos para prevenir su deterioro. Ahí tenemos a un equipo de japoneses expertos que han venido al país para analizar esta situación, no solo en particular la reducción de esto, pero todos los problemas que tienen las lagunas de Olomega y el Jocotal, ahí están trabajando junto con los equipos del Ministerio de Medio Ambiente. En la laguna se cambiaron peces por vacas. Más de 100 metros, que antes eran la orilla, se convirtieron en espacios donde el ganado se alimenta. La zona oriental es la que más sufre escasez hídrica. Es urgente implementar medidas de protección antes que la laguna de Olomega se sume a los reservorios de agua natural que han desaparecido. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos.